Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Daimon, bienvenidos nuevamente a mi canal de recetas saludables. El día de hoy tenemos una preparación muy mexicana, ¿a quién le gustan los nachos? Hoy vamos a hacer unos nachos con una salsa buenísima y sumamente fácil de preparar. Los ingredientes para esta preparación son sencillos, se encuentran fácilmente en cualquier mercado, en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, en Latinoamérica, en Europa entera. Son ingredientes que fácilmente los van a encontrar ustedes en la esquina. Para esta preparación vamos a utilizar una semilla que es milenario, una semilla que es del continente americano, muy preparada hace mucho tiempo por los indígenas que habitaron todas las tierras de este continente y que se popularizó en todo el mundo. Ahora hace parte de los platos más tradicionales y representativos de países como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, entre otros. Los ingredientes que van a necesitar para esta deliciosa y suculenta receta son los siguientes. Bueno, y los ingredientes que van a necesitar son los siguientes. Tenemos harina de maíz, la harina de maíz ustedes la consiguen en cualquier mercado del sabor que a ustedes más les guste, sea el maíz blanco, maíz amarillo. Esta la conseguimos ya en polvo o si ustedes quieren ponerse a moler el maíz lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Tenemos sal, pimienta, endulzante, ajo que voy a utilizar para la masa de los nachos, vinagre, en este caso el vinagre y el pimentón o el pimiento lo voy a utilizar para la salsa o el antipasto con el que vamos a acompañar nuestros nachos. Si ustedes quieren pueden buscar en el mercado vinagre de manzana, vinagre de frutas, vinagre balsámico para la salsa que vamos a realizar. Miren entonces que va a ser muy básico el procedimiento porque los ingredientes son fáciles de conseguir y muy sencilla la elaboración. Entonces por aquí tenemos los insumos para esta deliciosa receta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La harina que tenemos acá seca la vamos a hidratar con agua. Hay algunas abuelas que dicen que tienen que hacer con agua caliente. Si ustedes quieren lo pueden hacer con agua caliente. Si no, pueden utilizar agua tibia o agua fría. No hay ningún inconveniente hasta que tengan una masa como esta. Miren la masa, aquí está más o menos la textura, una masa húmeda, homogénea, una masa firme, pero también muy bien hidratada. Entonces lo ideal es que tengamos esta masa para comenzar a hacer los nachos o las tortillas. A esta masa yo que le eché, miren en este video que le adicionamos. Ya les voy a mostrar. Listo, Fred Diamonds. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá la masa completa. Vamos a hacer unas bolitas de esta forma. Las vamos a acomodar en una bolsa. Doblamos la bolsa como si fuéramos a hacer empanadas aquí en Colombia. Empanadas que es lo que más se vende. O arepas. Y vamos a estirar la masa bien. La vamos a estirar bien por todos lados. Hacia adelante, hacia atrás. De esta forma nos va a quedar una masa bien uniforme. Va a ser mucho más fácil desprenderla de la bolsa. Con mucho cuidado, muy suavemente como lo estoy haciendo yo. Lo vamos a estirar. Vamos a revisar cómo está. Uy, qué es esta belleza. Miren, qué parche. Le falta un poquito por acá. Doblamos nuevamente. Aplastamos un poquito. Se nota que yo soy nieto de empanadera. Mi abuela hizo empanadas toda la vida. Y yo como que le heredé el swing de la empanada. Miren, pues, esto. Entonces, ahora para este lado. Acá. Unas palmaditas. Y abre. Miren esto. Quedó listo la masa para los nachos, señores. Ahora vamos a bajar un poquito la agresividad. Porque ya me regañó la camarógrafa. Miren que estaba medio agresivo. Pero así soy yo. Vamos a hacer los cortes. Ustedes pueden hacer los nachos del tamaño que quieran. De la forma que ustedes quieran. Los originales, pues, sí son como triangulares. Entonces, vamos a hacer triangulitos. Miren que es supremamente fácil. Lo que hacemos es cortar la masa de forma de triángulos. Aquí voy a sacar, por ejemplo, unos más grandes. Voy a ir separando estos. Los voy a poner por acá para que no se me vayan a dañar. Entre más delgado les quede la masa, va a ser mucho más fácil la cocción. Entonces, voy a sacar, por ejemplo, este nacho un poquito más grande. Este más irregular. Aquí nos quedan listos. Entonces, esto lo vamos a reservar. Todos estos nachos que tenemos aquí, los vamos a reservar para continuar la cocción. En la sartén, yo tampoco utilizo aceite. Lo ideal es que ustedes tengan una sartén antiadherente. O si a ustedes les gusta consumir todo frito o con aceites y todo ese cuento, lo pueden hacer. Lo que pasa con los aceites, cuando pasan el punto de humo o el punto de humedo, ¿qué quiere decir esto? Que pasan ciertas temperaturas, que ya veo así, porque hay aceites que son muy resistentes al calor, como el aceite de coco y otros aceites que permiten el aceite de aguacate, por ejemplo. Pero el aceite de oliva no permite altas temperaturas. El aceite de canola siempre debe llevar una temperatura no superior a los 120 grados centígrados. Entonces, es muy difícil ustedes calcular esa temperatura. Por eso yo trato de no consumir los aceites cuando se llevan a la sartén, porque cuando empiezan a poner, a echar así humito, es que se vuelven tóxicos. Por ende, si tampoco utilizo aceite, a no ser que sea en frío, vamos a ver qué es aquí. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Después de cinco minutos, vemos que se empieza a poner color caramelo la parte que está directamente en el teflón. Lo que vamos a hacer es girarlos, voltearlos, para que continúe la cocción. Por el lado que nos hace falta, ¿listo? Entonces, cuando se sienten que ya están bien firmes, es cuando se voltean. Por ejemplo, a este que hay aquí le hace falta. A este también, a este también. Pero estos ya están terminando prácticamente la cocción. Recuerden, entre más delgados los dejen, va a ser mucho más rápida y hace la cocción. ¿Vale? Listo, miren que ya aquí se sienten bien firmes. Por eso les digo que no hay que utilizar aceite. Miren que no se van a pegar en ningún momento. Los almidones y las féculas del maíz lo que hacen es ligar los nachos, de manera que ellos no se les van a pegar o adherir del teflón. Yo sí necesito probar uno. Vamos a ver qué tan crocante quedaron. El pimentón, nada por aquí y nada por acá. Ya le sacamos las semillas y el pedúnculo. Viene para la licuadora. Y en este recipiente que tengo, la pimienta, la sal y el endulzante. Adicional, le vamos a poner el vinagre. Miren entonces. Y a licuarse, digo, señores. ¡Listo, señores! Ya aquí tenemos la preparación. Sueltecita, cremosita, lista para los nachos. Esta es la maravillosa presentación de nuestros nachos caseros. Aquí les quiero mostrar que hice diferentes figuras. Si ustedes quieren, pueden hacerla tipo triángulo. Las pueden hacer como unos bastones, unos triángulos un poco más puntiagudos. Unas arepitas de nacho. Pueden hacerlo como a ustedes les guste. Las formas sí son libres. Vamos a ver qué tal nos quedó. Voy a probar uno de estos. Con la salsa. Brutal. Definitivamente se lo recomiendo. Terminamos por hoy dos recetas deliciosísimas y además saludables. Yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Recuerden dejar en la parte de abajo de este video todos sus comentarios, las dudas, los consejos, las recomendaciones que tengan. Y los estaré leyendo y escribiéndoles. Además, si realizan estas recetas, envíenme los videos, las fotos, que yo los voy a estar montando en mi cuenta en Instagram, en las historias. Yo espero que les haya gustado mucho esta receta. Recetas facilísimas, sencillas, saludables. Que las hagan allá en sus casas con las personas que ustedes más quieren. Y nos vemos en otro episodio de Juan Diamond. Si les gustó esta receta, denle abajo en suscribir y en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando monte nuevas recetas y videos tutoriales de cocina. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao.